En realidad es por algo más grave que amenazas, es directamente por tentativa de extorsión, que es un delito que tiene un mínimo de dos años y medio y un máximo de cinco, mientras las amenazas generalmente, si son simples, llegan hasta los tres años y por eso la condena no es efectiva. En cambio, la tentativa de extorsión arranca en un mínimo que puede ser no efectiva la prisión, pero si te ponen un pequeño agravante, que fue lo que le pasó a Begote Álvarez, pasa a ser condena de prisión efectiva. A Pablo Álvarez le dieron tres años y medio de prisión hoy porque la jueza dio por probado que lo extorsionó a Jólaro, que por pronto lo intentó extorsionar para que le diera 50.000 dólares para que la barra brava de Independiente pudiera viajar al Mundial de Rusia. Esta tentativa de extorsión culminó el 19 de octubre, pero había empezado mucho antes según lo que se terminó verificando en el juicio. Hubo cuatro reuniones en las cuales Begote Álvarez comenzó a ejercer, digamos, la presión, y la extorsión definitiva se produjo cuando Holland, en el último encuentro, le dijo que él no iba a poner un peso. Gustavo, yo me acuerdo que Holland andaba con custodio privado, o sea, ¿esto tiene que ver con esta causa o había otra de amenazas? No, 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 Holland sigue, es más, al día de hoy sigue viviendo con custodia, que es algo que también ponderó la jueza al momento de dar la sentencia. Holland declara en la primera audiencia del juicio, este es un juicio que comenzó hace aproximadamente 20 días, y en la primera audiencia del juicio, vos sabés que Holland, yo fui a cubrir todas las audiencias del juicio, y a Holland se lo veía ciertamente, yo diría, dubitativo y temeroso al mismo tiempo, y hubo una buena pregunta de la fiscal porque Holland estaba como en el delicado equilibrio de tratar de contar exactamente lo que había pasado, y por otro lado, rehuir la posibilidad de una acusación directa, y en ese caso fue la fiscal la que terminó convenciéndolo de que cuente lo que realmente había pasado, y le preguntó por qué, o si sentía temor por alguien, y él dijo que seguía sintiendo temor por su familia, a punto de tal que la familia seguía viviendo con custodia policial a dos años del hecho. Claro. Nico. Gustavo, ¿cómo te va, Nico? Soy... ¿Cómo te va, Nico? Bien, recordemos, o en todo caso, mejor dicho, te lo consulto, que esto se origina a través de una denuncia de Aprevide, ¿no? ¿No fue el propio Ariel Holland el que recurre a la justicia para hacer la denuncia, sino que es a través de Aprevide que empieza a avanzar este tema? Claro, el que hace la denuncia es el titular de Aprevide, se llama Juan Manuel Lugones, también es tema que queda aseditado en la sentencia, ¿por qué la hace Lugones la denuncia y no la hace Holland? Porque Holland reconoce el hecho ante el titular de Aprevide, Juan Manuel Lugones le dice, yo tengo miedo, vos sabés cómo se pone fútbol. Claro. Yo no puedo ir a denunciar que un jefe de la barra me está extorsionando porque yo no sé qué me puede pasar a mí, a mi familia, a mi cuerpo técnico. Y Lugones decide entonces hacer la denuncia a él por su parte y tuvimos la suerte de que esta vez en el momento en que el técnico fue llamado a declarar, ratificó lo que había denunciado el titular de la Aprevide, porque a mí me ha pasado en innumerables casos cosas parecidas a lo que Holland contaba, que lo han contado otros miembros del mundo del fútbol. Todos sabemos que el apriete en el fútbol es moneda absolutamente corriente y es un apriete en gran medida por cuestiones dinerarias. Y después a la hora de ir a declarar, los jugadores o los técnicos dicen, acá no pasó nada, fue solamente una reunión de buenos amigos o vinieron a pedir unas camisetas. Y se transforman en un encubrimiento, ¿no? Ese es el nombre concreto. Sí, en realidad la justicia cuando cree que el damnificado decide no denunciar, lo que hacen es cerrar directamente la causa. Yo te puedo contar de cientos de causas en la justicia en que por investigaciones periodísticas, a mí me ha tocado un montón, de contar aprietes o extorsiones y que después los propios damnificados, que son los que a uno le cuentan, che, mirá, pasó esto, tengo miedo, hace una nota, denunciarlo, cuando van a la justicia minimizan el hecho. ¿Por qué es inédito? Porque Holland no lo minimizó, porque esta vez Holland declaró exactamente lo que había ocurrido y eso logró que se hiciera la instrucción y que se llevara a juicio, un juicio inédito en la Argentina. ¿Y la verdad? Es la primera vez que un Barra Brava es acusado y es condenado con pena de prisión efectiva por extorsión, tentativa de extorsión, en este caso a un director técnico o podría haber sido a cualquier otro integrante del plantel. Por eso digo que es un dato bisagra siempre y cuando el resto del mundo del fútbol acompañe esta decisión, ¿no? Que el día de mañana cuando un Barra de cualquier club vaya a extorsionar a un jugador o a un técnico, tomen la misma decisión que tomó Holland.